El curioso caso de un pingüino amarillo, al igual que descubrieron un tucán de color blanco en Costa Rica, es en la Antártida, en el archipiélago de Georgia Sur, que encontraron un pingüino rey de color amarillo. Este avistamiento se hizo en diciembre del 2019 y es producto de un gen recesivo que se manifiesta en detrimento de la melanina de las peces en cuestión. Esto explica que sus aletas y el resto de su cuerpo esté pintado de amarillo y que sus patas no sean naranjas, por ejemplo. El fotógrafo que encontró esta ave se trata de Yves Adams, quien se ha reservado con sus fotografías y lo halló después de dos meses en una expedición por aquellas latitudes. Aún los científicos no saben si se trata de un caso de albinismo o leucismo. Para ello deben extraer algunas de sus plumas. ¿Y tú lo habías visto? Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.